el equipo de youtube, para que si me pueden pasar bienvenido a este nuevo video de ASMR esta vez traje para ti sonidos de boca sonidos de boca sonidos de boca entonces el próximo video yo estuve llamando al equipo de youtube para si me pueden pasar la placa o el código que se necesita para obtenerla y pues me contestaron muy rápido porque uno tiene que hacer una película y lo voy a hacer y lo voy a hacer cuando se va a hacer una vez que se me hagan un poco de tiempo y lo voy a hacer Hola, muy buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlo? Ah, entiendo, un corte de barba, ok, es la primera vez que vienes por acá Ah, no, sí, ya decía yo que tu cara tenía algo de familiar Ah, ok, bueno, entonces comencemos, la limpiamos un poquito y listo La dejamos a tu gusto, sí, no te preocupes Ok, perfecto, entonces, nada, manos a la obra Comencemos Ah, no, pues imagínate, así 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 y pu chi poo pu chi pu pu chi pu pu chi tu 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 pu chi pu chi pu c&c 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 suu, suu ahora por qué hadafé el cuarto entonces ya tengo todas mis cosas sacadas a la casa nueva pero tengo que ponerlas en su lugar, tengo que arreglar todo como yo lo tengo en el video anterior dentro de la cámara hay un de mixtra que me siquiera te voy a ir con la cámara y después así evitamos ensuciarnos las mangas como quien dice, no? ok pero ya te había atendido yo, no? te había atendido la otra colega ok bueno, no no, ella también es muy buena pero hoy es tu día de suerte porque hoy te atiendo yo ok déjame ir por los instrumentos ok 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 un video de sonidos intensos de boca como los viejos tiempos ok 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 Argentina también, pero en México, me imagino que vuelven antes o no y en esos países, creo que vuelven mucho antes entonces, no estaría de dar cuenta chuk, 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 ch Gracias. 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 estos amigos que pues estaban en sus vacaciones de grano y tenían más vacaciones de las que yo no tenía uy creo que me va a dejarla ok, comencemos entonces acá ok, comencemos ok 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 tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c entonces, primero, primero bueno, yo espero que ya hiciste un punto de notas y todo el momento muy bien con este vídeo que trajo con mi입 que le dan mucho me he relajado demasiado entonces estoy pasando por el mundo youtube y a la vez me relajo una garganta de nuevo y amanezco y digo pero que hice simplemente disfrute de buenos videos y la pude como 3 segundos así que ahora la pondré más y ahora la pondré más y ahora la pondré más y ahora la pondré más pronto yo le voy bien ahora comencemos con el rasurado si no te preocupes este día que solo te la voy a limpiar no te la voy a quitar toda tal cual como me lo has pedido ok confié en mi comencemos con el rasurado 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 que no te preocupes con el rasurado 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 no te preocupes porque no te preocupes ¡Suscríbete! 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 ¡Zuscríbete! ¡Suscríbete! Ya va quedando. Ya casi casi. Ya 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 casi. Ya. Ya. Ya casi. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me encanta. Bien. 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 chast Mary no hay casquillas, casquillas a muchos no les gustan de mi familia pues a mi nada más pues estoy empezando a ver a ver que tal es y pues es como más o menos lo mismo, la yo que te mata y pues no me gustan esas películas así mandale, mandale, mandale shhh o ahora o 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 ah que perfecto vamos a quitarte un poquito de la espuma que te quedo en la cara con un pañito mojado y luego colocamos la losión despues de la barba, despues del rasurado, obviamente ok, muy bien ok, muy bien ok, muy bien ok, muy bien ok 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 que tal ya resta parte o no este cilindro de agua ya lo había dicho también en el pasado me encanta porque o solo tiene un tonito de agua que me encanta y 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 en este momento te puedes mirar al espejo y dime si te gusto como te quedo la barba o no y 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